El 1 de julio se activó la red Rompe el Miedo. Esta jornada electoral monitoreamos a 66 periodistas de cuatro regiones de todo Guanajuato. Durante esta jornada pudimos documentar al menos siete agresiones. Cuatro de ellas las hicimos públicas a través de postales, la que ya comentamos en su momento, el caso de la agresión a Carla Silva, un video que aparece en una cuenta anónima donde acusan al portal El Salmantino de estar vinculado al narco, la agresión a Esaúl González cometida por un funcionario del INE y finalmente la agresión, una persecución e intimidación que enfrenta Gabriela Montejano del portal Agora. Lamentablemente en estas agresiones participan funcionarios y exfuncionarios municipales y nos parece que ponen en alerta la seguridad y la integridad de los periodistas. Es la primera ocasión que en un ejercicio de este tipo se hace un acompañamiento de tal envergadura. Estamos seguros que esto da cuenta de un movimiento cada vez más sólido, con mayores espacios de organización y que requiere de una plataforma desde la sociedad civil. Estamos seguros también que el gobierno del estado ha comenzado un trabajo de acompañamiento y de otorgamiento de medidas de protección, pero nos parece insuficiente porque hasta ahora no se ha emitido el reglamento de la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero además el consejo no está instalado y el secretario técnico está fungiendo como una ventanilla para el mecanismo federal, lo cual nos parece insuficiente. Hacemos un llamado, particularmente a los alcaldes de la región sureste del estado, a que garanticen la seguridad de los periodistas de esa zona. Hemos sido alertados durante la jornada electoral de algunas agresiones directas, amenazas, intimidación y en algunos casos agresiones físicas en los municipios de Pénjamo, Cortázar, Apaseo del Alto y Yuriria, lo cual nos parece que da cuenta no solamente de las agresiones a los periodistas, sino del nivel de agresión y de vulnerabilidad que se está viviendo en esas entidades, en esos municipios. Gracias por ver el video.